¿Qué es la Comisión de la Comisión? Es necesario, es fundamental para poder desempeñar determinadas tareas dentro de estas instituciones de apoyo al trabajo del fiscal, al trabajo del juez, al trabajo del especialista en el Ministerio de Justicia. Y esa ha sido la razón por la cual ya hace aproximadamente más de un año le pedimos al Ministerio de Justicia y al Ministerio de Educación que de manera coordinada fueran trabajando en la creación de un técnico medio en derecho que pudiera suplir estas carencias y estas necesidades que se están manifestando en el sector. Esa es la razón de nuestra solicitud a estas instituciones y que en el día de mañana pues vamos a valorar ya los resultados a los que ellos puedan haber arribado.